¿Sabe qué no? Pensé yo, Maricela, mandar a este jipote adelante para que acueran al chup, para hacer cola, porque está pierdo, porque yo me he pegado. No, pero yo no me quiero ir a comer ese mule sol. ¿Y para qué me dije entonces? Apurate, en la jipote, mi niño, te vas a listo, ya vas a ver para que me deje la máquina. Yo soy tu mamá, pero ven para darte a la cara, yo soy tu mamá. Yo no me quiero ir a comer ese mule sol. Anda apurate, que te estoy dando una aorte, por eso le digo yo que tengo que estar con el garrote todo el tiempo. Hasta blanco se pone el acuero. Para que uno con la paja, este jipote, mangueradito, salado, te condenan la vida. ¿Ve que usted tanto que me pasa diciendo que para qué ando con Guasalo? Ese chico por lo menos nos ayuda y ya va avanzando, ya se fue para la casa con las cosas. Sí hombre, que lo que pasa es que hay mucho reniega. ¿Sabes qué? Hay que ir a bucear los guineos, mamita, porque ahorita como están de caro, vamos a tener que subirle al pollo y a la chuleta. Porque ya es demasiado maricela, no le gana nada. Pero no voy a comprar guineo con concha, ya compré los pelados. Muchas maricela, los bajas ni más caros, ya que a usted siempre gana, no le gusta pelar guineos. Es que usted me da a mí mecha todo. Acuige, vámonos, que ya es tarde, y hay que ir todavía a hacer todo lo que falta, la comida y todo. Y ya está renegando, es que está en dar pendecilla, está salando el negocio. ¡Yo! Y es que solo yo lo salo, usted también, hombre. Yo solo le estoy diciendo que no quiero estar pelando guineos, hombre, arruinándome las uñas. ¿Y usted quiere que lo venda con tortillas entonces? Apúrese, hermano, que a mí me llora más fácil. Madre, apúrese que tenemos pedido de aquella fábrica, hombre, apúrese. Es que no me imaginas que quiere, que le vuelen los dedos o no. Dios me le bendiga, siervas del altísimo. Pastor, ¿cómo está? Escúchame ese giberlo, pastor, ya no venía al negocio. Hermana Chunga, por eso vengo, hermana Mari también. No me toque mucho, no me toque mucho. No por cualquier cosa, sino porque han dado el pecado. Sí, pastor, por eso yo no voy a la iglesia. Pero por eso vengo. Hoy no vengo a comprarla. Hoy vengo a invitarla a la iglesia, porque usted entiende que aperturamos la iglesia. No han ido a la iglesia, hermana Chunga. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué cree usted nos da miedo la pandemia? ¿Le tienen nada al COVID? Sí. Pero yo siempre la veo a ustedes, miren, vendiendo mis mascarillas, las vi en el City Mall, las vi en el mercado, las vi en la tercera avenida, a Mari abrazando a otra hermana allá. O sea, ¿cuál es el temor? Pastor, pero es que andamos trabajando, comprando las cosas. No podemos dejar de vender, que vamos a comer. Señor, entonces le voy a decir algo, deje de trabajar. ¿Por qué no deja trabajar usted? Porque no voy a tener comida y voy a pagar rapeados. Ah, y cómo la iglesia, usted deja ir a congregarse donde se alimente el alma, donde podemos estar seguros. Hoy no hay ninguna vacuna existente que nos garantice el 100%. Pero la sangre de Cristo nos liberta de toda enfermedad, nos perdona de todos los pecados. Así que no hay excusa, hermana Chunga. En la iglesia tenemos todas las medidas de bioseguridad, para que usted vaya. Bueno, yo le voy a ser sincero, Pastor, porque no hay que ser hipóquita. Dije, usted va a la misma Biblia, esta mujer es la que me hace que no vaya, mire. ¿Yo? Esta mujer es la que me hace que no vaya, que vamos a ir, hermana Chunga, estar ahí cerquita de la gente. Mejor miremoslo por Facebook. Ah, pero yo la veo en Tic-Ton tomando mi foto cerquita. Ah, no se queda para eso. ¿Qué es todo yo? ¿Me tomo? Mira, Pastor, yo le voy a decir algo. No le hagas, señora, la saca del chamuco, que yo esté porque lo saque. El domingo, el domingo de liberación. No le voy a dar a la iglesia. Para que mire que hoy me levanté con el pie derecho. Es más, sírvale un pollo, lo vamos a invitar a la persona. Porque no hay razón lo que lo digo. Gracias. Ya que tiene más de nueve meses, tengo diez más, le voy a dar un pollo. Bueno, pero un pollo le voy a dar, no creo que para que le lleve a su mujer y a sus hijos. Bueno.